Mi amor, nuevamente, Mario Emiliano Desde que te fuiste de aquí, no he podido olvidarte De mi mente sacarte No he podido no, desde que tú te has marchado Se borró mi destino, estás en luz mi camino Mi corazón, te pide que regreses Pues ya no puedes estar, sin tu compañía Pero tengo que aceptar, sé que no serás más Parte de mi vida Me encantaría volver algún tiempo al pasado Solo para revivir lo que aquí juntos la pasamos Me gustaría olvidar todo lo bueno de ti Y no recordar jamás, sin ti volver a ser feliz Y como siempre Para toda América Suena Mario Emiliano Y el acordeo en mi vida Desde que te fuiste de aquí, no he podido olvidarte De mi mente sacarte No he podido no, desde que tú te has marchado Se borró mi destino, estás en luz mi camino Y mi corazón Y mi corazón, no te pide que regreses Pues ya no puedo estar, sin tu compañía Pero tengo que aceptar, sé que no serás más Parte de mi vida Me encantaría volver algún tiempo al pasado Solo para revivir lo que aquí juntos la pasamos Me gustaría olvidar todo lo bueno de ti Y no recordar jamás, sin ti volver a ser feliz Y no recordar jamás, sin ti volver a ser feliz